Esto es Todo Más Todo, el podcast. A un capítulo más de Todo Más Todo con Jesús y Daniel, en esta oportunidad vamos a conocer un poquito más de Estefania Cruz, que es reina hispanoamericana de Estados Unidos y que está a puntito de cerrar maletas para irse a Bolivia. Así que para nosotros es un honor tenerlos aquí. Para mí es un privilegio, es para mí, es para que ustedes me den esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación, gracias por la invitación. Y nada, a todos los días para ir a Bolivia Panamericana, porque la verdad que es mi corazón a un millón. Y nada, siendo aquí todas las maletas, todas mis maletas están por aquí, organizando todo por acá. Me encanta. Bueno, reina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que el tema de reyes, de las fiestas, que todavía estamos en proceso de, también tú estás con el tema de la preparación. Queríamos agradecerte que hayas sacado este tiempito para nosotros. Y bueno, aquí es para conocernos, algo distendido, algo tranquilazo y para que todos nos divirtamos. Así que bienvenida. Y bueno, nada, desde ya comenzamos esta charla, esta charla. ¿Cómo ustedes quieren? ¿Cómo preparas ese cuerpo? Porque yo he visto ese cuerpo en fotos y en vídeos, y este es un cuerpo de infarto, es un cuerpo que va a dejar a más de uno en Bolivia. ¿Se mantuvo ese cuerpo en diciembre? ¿Cerraste un poquito el frito, la boquita por allí? Mira, mi amor, yo nunca paré mi preparación. Yo, mira, me ponían un cerdo ahí, un pollo, y yo, espérate, ¿no? Yo tengo que estar feliz para mi competencia, ¿no? No, ya no podemos dejar. Y yo, la verdad que desde que fui en la vida, yo soy sudamericana representado a todos los oídos, yo me he parado, mi gente, no he parado de trabajar, siempre activa, siempre con el jean, con mi dieta, algo que es muy importante en esta competencia, aparte de la inteligencia, aparte de cómo la reina se pueda conectar y con los compromisos que tenemos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo hacen para evitar y caer en esas tentaciones? Ay, la verdad, tratando de concentrarme y mirar para un lado. Chicas, porque yo voy para el supermercado y yo veo un paneto, me meto el paneto, yo veo no sé qué cosas, yo me meto, yo veo un pote de dulce, chicas, en Navidad, de verdad que hice desastre, tengo como 8 kilos de más. 5 kilos aumenté yo, yo en diciembre, 5. Pero bueno. Nosotros ya, 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 nosotros pasamos, ya, ya fuimos coronada y todo el tema, así que ya es igual. Porque nosotros que somos reales, entonces, ¿sabes? Ya da igual. Y a mí que me gusta mucho la pizza y yo no sé cómo voy a hacer, estaba con esta tentación de la pizza, la hamburguesa, me encanta, aunque ustedes nos ven con esos cuerpos, nosotros también comemos. Claro, claro. Te encanta la pizza y te encanta la comida y ¿qué te encanta de Bolivia? De Bolivia, bueno, he conocido muchas cosas que he estado de Bolivia en la paz, he estado estudiando un poquitito solamente. Ah, y la gente, la gente como bien, bien, wow, bien alegre. Y eso me encanta porque yo también soy así como media de un bebé de favor, pero yo soy dominicana y vine aquí, a los Estados Unidos, cuando tenía 3 años de edad. Y pues aquí, bueno, bueno, voy a presentar, pero no. Ahora voy a presentar después de 10 minutos. Bueno, soy Estefanía Cruz, soy Estefanía Cruz, orgullosamente, representando mi comunidad latina, Estados Unidos, 23. Soy Dominicana, este, cuando vine aquí a los Estados Unidos, tenía apenas 13 añitos y yo siempre he amado la compuesta de la Biblia, FAN. La verdad que sí, desde que veo a María Vega, que fue en la República Dominicana, en el 2002, creo, como usted, he sido fan. Y desde ahí ha empezado para mí, yo soy reina de belleza. Y pues aquí en los Estados Unidos comencé como modelo, comencé como actriz, y también me gustaba mucho la comunicación social. Siempre me ha gustado la comunicación social y mi papá también es comunicación social. Entonces, creo que lo tengo como ahí, como en la sangre, lo llevo. Entonces, pues, nada, aquí se me presentaron por muchas oportunidades. Y, pues, fui reina de belleza y competí para un concurso de belleza de NLU New York. Nuestra Latinoamericana Universal New York para competir a... A... Para competir a nuestra Latinoamericana Universal en Miami. Que es un concurso de Lupita Jones y Osmer Sousa. Entonces, gané NLU New York mi primer concurso. Que eso fue una maravilla para mí. Eso es un sueño hecho realidad. Yo ni me lo creía. Y nada, después de ahí comencé a competir, como más o menos en un año, porque la pandemia, como ustedes saben, se paraba mucho. Nos acusó mucho. Pero nada, seguimos, seguimos trabajando en eso. Y me fui para Miami y competí. La verdad de mente, pues, no acabo en un show. Pero, sí, se siguió trabajando. Seguí pudiendo cosas que tenía que, pues, estudiar y cosas así. Y, entonces, la próxima, el próximo año, pues, me llama. Bueno, el año pasado, pues, me llama. Que quiero ser de NLU New York para América en Estados Unidos. Y yo, pues, yo me quedé la emoción. Y me dije, ¡ah! Claro que sí, Lupita. O sea, que te diga, ¿quieres ser esa? ¿Quieres ser esa? Yo, la verdad que no me lo esperaba. Y yo, claro que sí que te tenía esa gran oportunidad. Yo, yo sabía que ese cuerpo, esta piel y ese rostro tenía que ser bien caribeño, mi amor. Yo lo sabía. Algo me lo decía. Algo me lo decía. Claro que sí. Y mira, que es que me tengo que mantener porque es que eso es lo mío. A mí me encanta participar en los que hice belleza. Y más que en los medios, si quieres ser comunicadora, presentadora. Que eso es lo que yo iba a hacer. Que eso es lo que yo iba a hacer. Qué bueno, me encanta. Y tu familia, ¿cómo tomó la noticia cuando te contactaron contigo y le trataste a ellos la información? Ellos me dijeron, pues, claro que sí. Fue de aclaro. Tiene que participar obligado. Sí, sí. A ellas les gustó la noticia. Y yo le dije, mami, mira, sí, 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 mami. Claro que sí, porque mami también es fan. Es loca y loca con los vistas y todo. Y él, claro, es una oportunidad y disfrútatelo, gozatelo, pero ve también enfocada. O sea, yo, mi familia, la verdad, me ha dado mucho, mucho ánimo. También mi equipo de organización, guau, qué equipazo tengo. Me siento muy enviada de la gestión. Qué bueno. Hablando de la información, ¿cómo ha sido la preparación? ¿Desde cuándo te estás preparando? ¿Y qué has aprendido de nuevo? ¿Algo nuevo que no hayas aprendido antes? ¿Algo nuevo? No sé, no sé qué decirte. Algo nuevo que no hayas aprendido. Pero sé que día tras día, pues, uno va poniendo aquí estas cosas que uno parece que ya no sabía. Pero, pues, uno se siente como con más confianza, más seguridad al hablar y presentarte y expresar lo que tú quieres de corazón. ¿Qué esperas de esta nueva oportunidad que se te está brindando? Que espero, nada, disfrutármelo al máximo, llevarme bien con todas mis compañeras, que nosotras podemos hacer un impacto, la verdad, para no solamente, que veamos como esto es como solamente una competencia, sino como unirnos y llevar un mensaje más allá. Y no solamente, es claro que la competencia está, pero que entre nosotras podamos llevar un mensaje más allá de hermandad, de amor. Y, nada, eso es lo que yo me espero. Llevarnos bien todas y disfrutarnos al máximo esta gran oportunidad. Tan linda. Ella dice, si yo hubiese dicho, ganá, mi amor, yo voy a ganar. Ganá, mi amor. Yo no voy a pasar, mi amor, yo gano. Gracias. Te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir ya. ¿Qué se siente de ser favorita? Que lo digo que eres favorita, eres favorita. ¿Qué se siente de ser favorita? ¿Qué se siente de tener todas las cualidades que debe tener una reina hispanohamericana? Que lo tienes tú, por cierto. O sea, se siente una... No sé, la verdad que no me esperaba como ser como favorita favorita, porque aún yo no me lo creo, que estoy viviéndome todo eso en realidad. Pero se siente como una presión, como que, wow, tengo que ser como que, tengo que ser lo mejor que pueda, lo más perfecto que pueda. Pero, nada, todo lo que yo soy, soy yo. Soy Estefanía, eso soy yo, eso lo que expreso. Y, nada, pues, contentísimo para ser una de las favoritas. Qué genial, me encanta. Así es. ¿Cómo es? Los halagos en la cabeza y los pies en la tierra. ¿No pasa así, no? No, 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 ya va, 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 tú me mezclaste una cosa con otra. Ni los halagos en la cabeza ni las críticas al corazón. Eso, eso, ajá, eso, 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 muy bien esta España, me encanta, me encanta que esté firma allí y que los favoritos no se suban, porque uno es favorito cuando tiene la corona en la cabeza, mi amor, así es. Claro que sí. No todo el mundo lleva, sabe llevar una concentración, no todas las chicas saben llevar presión, no solamente en religión norteamericana, sino porque el concurso, hablan netamente de religión norteamericana, tiene muchas actividades. Como creadores de contenido nos encanta, pero a usted es bastante canzón. ¿Estás preparada para eso? ¿Cómo te preparas tú para eso? Ay, estoy, la verdad que muy, muy, estamos preparándonos bastante en eso. Tengo un equipo muy grande atrás de mí que me está ayudando, claro, con ideas y con las ideas que ya tienen. Estamos creando muchas cosas para que eso no se los complique, porque no es que a mí no me, a mí me encanta, por cierto, a mí me encanta estar bien, bien activa. Porque yo creo que ustedes saben que yo soy muy, muy, muy activa y me encanta esto, pues para mí no va a ser una presión. Lo único que puede ser una presión si nos ocupamos como mucho, mucho, por eso estamos con la organización. Ellos también me van a estar ayudando a postear algunas fotos y así para mantenernos bien activos. Qué bueno, genial, las maletas, cuéntame, cuántas llevas, ¿por qué cinco? ¿por qué panas? ¿por qué diez? ¿por qué veinte? Porque hay, cinco, yo dije que es cinco, veinte. Bueno, en total son como cuatro, cinco. Casi, ves, ves, la divina es, gracias. Sí, la verdad que sí, vamos bien preparados, nos dicen un outfit, pero pues hay que estar, ya ustedes saben. Plan A, plan B, plan A. Exactamente, todos los planes posibles. Todos, todos posibles y muy, muy contenta y agradecida. La verdad que la organización, oh my God, es, quiero, quiero agradecer, ¿o puedo hacerlo? Claro. Bueno, muy agradecida con, con Mariano, ella es mi promotora, ella se está encargando también de mi social media, BCC que está, Belia, Belia, Paulina, muy agradecida con, con todos ellos, y mi pasarela también está, Marí, Margeny Moreno, que también está conmigo, con los BCC, está leía, y también ayudándome a hacer los outfits y todo eso, y mi profesor de oratoria, Carlos, muchísimas gracias por todas esas noches que pasamos hasta las 10 de la noche, y practicando todo, pues, el miedo escénico y todo eso, y estoy muy agradecida con, 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 con mi organización. Una reina, una reina, una reina sale adelante gracias a la preparación y al equipo que hay detrás de ella, que claramente ella es la que se pone planta en el escenario, pero sin una preparación y sin un gran equipo que la apoye, que le dé ese soporte, creo que es fundamental en tu actitud de belleza, que bueno que lo tiene, que bueno que cosas de eso. Claro, y la verdad, muy, muy bien sentida por eso, la verdad. Qué bueno. Es una organización que me complementa. Bueno, toma, formas parte de las tomas de decisiones, es decir, mire, yo me voy a poner esta camisa blanca porque a mí me gusta hermana, o te dejas guiar con la gente de tu equipo. Bueno, pues ya tú sabes que hay algunas estrategias, entonces tú sabes que uno tiene que dejarse guiar. Me divino. Yo la verdad, que soy muy, muy llevadera, ellos saben muy bien por qué lo hacen, y yo digo, bueno, entonces si es así es porque pues ya ellos tienen pues más, como le digo, más experiencia en lo que es un curso de belleza, más estrategia, y pues no, tienen que llevarse, dejarse llevar. Claro que en mi opinión también está también ahí, está a la hora. Toma de frente, sí. Exactamente, es aceptable. Entonces, si hay algo que no me guste, claro que yo lo diría, pero hasta ahora todo me ha gustado. En el resto de los países se maquillan y ustedes se peinan. ¿Cómo vas en el tema de maquillaje y estilismo? Cuéntame cómo lo estás trabajando, si es una área fuerte, una área débil. Mira que antes era una área bien, bien, bien débil para mí. Porque en los últimos meses se me complicaba hacer un moño. Ese moño yo me lo hice en 10 minutos. Y ese maquillaje fue, antes me costaba como más o menos como una hora, pero ya ahora en media hora o 20 minutos lo puedo hacer. Y pues en eso me está ayudando Marge Moreno, me está dando bien, bien fuerte, porque ella es bien perfeccionista. Y yo siempre trato que ella, un perro, una pestaña, espérate que está ahí, una pestaña. Y se está moviendo todo, todo, pero ya está como que muy activa. Y la verdad es que me agradecida por eso, porque es muy pujante, ¿no? No es que hay que ser perfecto, pero si se puede colpecer un adjito, pues mejor todavía uno queda. Entonces en esa área no estoy como débil. Muy bien. Creo que lo puedo hacer. Esa es la actitud. Bien peinada siempre y bien maquillada siempre. Ante todo. Así es. Cuéntame una cosa. Falta un poquito para irse. Falta nada. Has tenido la oportunidad de hablar con algunas de tus compañeras, de intercambiar, de conocer, si quién te gustaría que sea. O bueno, creo que ya. Sabes lo que son los rumi, ¿no? Sí, es filipi. Mi rumi es filipi. Y yo dije, ah, no puedo hablar. ¿Por qué hablas inglés? ¿Cómo? ¿Tú hablas inglés? Sí, hablo inglés. ¿Están por el trato que hablan muchísimo porque filipinas hablan inglés? Sí, entonces podemos comunicarnos ahí. Sí, seguro. Pero también español, porque también es importante. Claro, claro. Hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Hay que enseñarle, hay que enseñarle para que se ponga aquí. Este es para clases. Este es para clases filipinas. Ya, eso, ya yo veo eso. Ya lo veo todo. La filipencia. ¿Qué es lo que es tú? ¿Qué es lo que es tú? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, muchachos? No sé. Estefania, ¿qué les falta a los hispanos para que seamos más unidos? ¿Qué les falta? Yo pienso que empatía. ¿Cierto? Que más empatía, más tolerancia para poder unir más. Eso es lo que yo siento. Yo sé que podemos hacer a la comunidad más linda, más, que tenga más armonía y pues que pueda llegar como que, yo pienso que en esa forma podemos como unirnos más. Que hay más empatía y más tolerancia. Así es. Y a tu gente dominicana, ¿qué les dirías? A mi gente dominicana, claro. Con la misma pregunta. Claro. O lo que tú le quieras decir. O lo que tú quieras decirle, claro. A mi gente dominicana, yo me quiero decir que para mí sería un orgullo también poderlo representar. Pero, pues, esta oportunidad, la verdad que no la podía dejar desaprovechada. La verdad que fue una gran oportunidad para mí. Y yo amo a mi gente dominicana y ellos saben que para mí sería un gran orgullo. Pero en esta ocasión, pues, estoy representando a toda mi comunidad. Yo sé que van a apoyar. No me queda duda. Porque nosotros como venezolanos, pasa que cuando vemos a una venezolana con la banda de otro país, mira, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y además, además, claro, además, en tu banda se recoge el dilicio de toda Latinoamérica. Así que República Dominicana también está representado en ti. Así que se tiene que sentir orgulloso que tenemos dobles representantes. Porque tú has la cara por todos los latinos en Estados Unidos. Así es. Sí, sí, amén, amén. Claro que sí. Muchísimas gracias por todo su apoyo, la verdad. Es que, Anía, el reino hispanoamericano tiene muchos eventos previos. ¿Cuál es el momento que tú estás esperando para lucirte? En todos, mi amor. Mi amor, en todos. En todos, en todos, en todos. Eso es lo que yo quiero presentar en cada momento. Mi alma, mi seguridad, todo lo que hemos trabajado con mi organización. En todos. Quiero representar lo más mejor posible. Así que yo sé, estaré una vez, me enamizándolo todo allá. Qué bueno, me encanta. Esa es la actitud. Con esa energía te queremos ver siempre allá en Bolivia. Y bueno, para cerrar, porque ya el tiempo se nos reporta. Que tenemos ya otras entrevistas con otras compañeras. Este, un, no sé, queremos desearte muchísima suerte. Y un último mensaje para todas las chicas que quieres llegar a ser como tú en el futuro. Bueno, en realidad, yo desde pequeña siempre he reunido con ser reina de belleza. No solamente con posar o hacer pasarelas. Porque yo sé que hay algunas niñas que les gustan eso, pues, la pasarela. Pero si van a ser reina de belleza, yo pienso que tienen, pues, mucho, hay mucho compromiso. Hay mucha actualidad. Porque no solamente es a base de pasarelas y poses. Entonces, nosotros como reina, como mí, tenemos que mandar, pues, un mensaje y ser también un ejemplo de inspiración para toda la sociedad. Entonces, ese sería mi mensaje. Una palabra, escríbete. Una reina comprometedora, que tenga disciplina, que tenga pasión, ganas de comerse el mundo, de comerse esa corona. Y que tenga toda esa cualidad, la humildad, la humildad es lo que una reina tiene que tener también. Esos son unas de las cualidades más importantes. Defínete en una palabra. Humildad. Humildad. Sigue con ese ángel. Tienes un ángel muy lindo que traspasa la pantalla. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que enamores al jurado y al boliviano. Y eso es lo que ha hecho que esta conversación haya sido tan amena, tan bonita para conocer un poquito más de ti. Y que te conozca, por supuesto, a través de nuestra plataforma. Me encantó conversar contigo. Y yo creo que te va a ir de maravilla. Gracias, mi amor. Y gracias a ti. Gracias a ustedes por esta maravillosa entrevista, esta maravillosa oportunidad. Para mí es una oportunidad y un gran honor estar con ustedes. La verdad que sí. La agradezco muchísimo. Y ya solo días para Ingeniería y para Americana. Ya ustedes saben. Bueno, pero despídete, despídete con tu grito de presentación. Así. Sencillita. Sencillita. Si no nos quedamos aquí hasta las 30 horas. ¡Estefania Trump! ¡Estados unidos! Gracias a todos los que vieron esta transmisión. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube y, por supuesto, en Instagram. Yo soy Daniel, eres Jesús. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao. Chao, trepanía. Chao, ya.